Saluditos cariños hermosos, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy, estoy súper feliz de estar con ustedes de regreso corazones hermosos, yo soy tu amiguita Sammy, te doy una súper cordial bienvenida aquí a tu canal Corazoncito Verde, corazones hermosos, hoy les voy a mostrar todas las compras que estuvimos realizando y a lo mejor alcanzamos a trasplantar algunas, así que corazones hermosos, por acá el día de hoy se está celebrando el día de las madres y yo les quiero enviar muchísimos abrazos, muchísimos cariños a todas las madres hermosas del mundo, a todas, a todas, a todas y a cada una de ustedes les mando un abrazote enorme, enorme y muchos besos y muchas bendiciones, que Dios me las bendiga a todas y a cada una de ustedes, felicidades a todas las madres lindas. Corazones hermosos, muchas gracias por estar aquí, espero les guste este video, así que sin más que decir, empecemos. Pues bueno amiguitas, vean aquí estamos, empecemos con nuestras plantitas y como ya les dije, ya les dije que si teníamos tiempo de plantar algunas, creo que no vamos a tener tiempo y ustedes saben que a mí no me gusta hacerlo como a la carrera, me gusta disfrutarlo, así que para el siguiente video vamos a trasplantar algunas de estas hermosuras y pues vean empecemos con estas, esta hermosa maceta que me la encontré, vean que hermosa, vean que bonita y pues aquí tengo estas hermosas que pues las estuvimos comprando, vean pues yo no las compré, fue un regalo de mi esposito por el día de las madres que es el día de hoy, aquí lo estamos festejando y pues que más perfecto para mostrarles mi regalito y pues vean, compré esta hermosa que tiene esas caracoladas o como es como le dicen a estas hermosuras, les cuento que yo nunca las había visto en persona y encontré esta hermosura y encontré esta hermosura, vean que hermosa, me encantó y ya le quité unos hijuelitos porque la vamos a producir, vean que bonita, me encantó y después compré esta hermosa, me encantó y después compré esta hermosa, que esta no tiene nombre y ni esta tampoco, yo no sé si son las mismas, ustedes que creen, vean esta y esta, no sé si son las mismas pero si les digo esta me fascinó y tiene, vean esas, esas, las caránculas que les dicen estas deformaciones que tienen se me hacen muy, muy curiosas, hermosas, vean, si lo ven ahí, que hermoso y pues les digo algunas de estas plantitas amiguitas, no les voy a deber los nombres porque ninguna de estas plantas tienen los nombres no sé si esta, esta, si yo no me equivoco, esta es una Tapsiturby, pero pues con esas caránculas que tienen en las hojas pero vean qué belleza, a mí me encantó, me encantó y pues estas otras y pues les digo en esta maceta hermosa, la agarré, yo la agarré para plantar esta hermosura aquí y pues aquí vamos a estar haciendo esos trasplantes en el siguiente video, les digo disculpe que hoy dije no me va, no me va a alcanzar el tiempo para trasplantar pero hoy les voy a mostrar todas las plantitas que estuvimos comprando estas hermosuras a mí me encantaron amiguitas también les voy a pedir que me ayuden a, con los nombres de algunas plantitas si, si ustedes saben sus nombres o las tienen pues allí échenos una manita en identificarlas y pues luego mis amigas hermosas vamos a retirar esta hermosura la vamos a poner aquí están afuera amiguitas les iba a grabar el video afuera pero está lloviendo vean también estuve comprando estas yo estas las las compré también pero les cuento que ellas este venían muy muy húmedas entonces las tuve que trasplantar como que de rápido y pues aquí las trasplanté vean que bonitas yo ya tengo yo ya tenía una de ellas pero estaba súper chiquita y me encanta me encanta esta hermosura y pues vean aquí la pusimos la plantamos aquí está hermosa hermosa luego están estas chiquititas amiguitas que estas te cuestan súper baratitas creo que estaban a dos dólares y con cincuenta centavos estas estas vale la pena agarrarlas si tú las quieres como propagar y cosas así pero vean esta crasula variegada yo ya la tenía pero la mía también estaba muy chiquita así que me agarré estos otros luego agarré esta chiquita también vean las tenía allá afuera en la lluvia por eso están así tan mojaditas vean esta también este me gusta porque por sus hojitas que tienen ese esa como una telita blanca muy bonitas y luego tengo esta yo ya tengo muchas de estas que son las senseverias lila mist pero me gustan mucho y cada vez que veo yo las compro ya tengo varias y me gustan mucho después agarramos estas estas amiguitas esta me gusta su color es como un colorcito moradito pero vean estas estas chiquitas son económicas y pues así te haces de tus de tus plantitas y las puedes este las puedes propagar tanto por hojita y pues ahí van creciendo entonces tú te vas haciendo de tus plantitas esa es una forma muy económica de hacerte de tus suculentas si tú vas empezando yo te recomiendo que agarres así chiquitas y pues las vayas propagando y de allí tú te vas haciendo de muchas plantitas y pues vean amiguitas luego tenemos estas otras vean esta esta hermosura yo la corté porque la quiero propagar ya su corte ya se secó está bien así que ya está lista para trasplantarla está muy hermosa y ya enseguida amiguitas está esta que les digo no esta no trae su nombre tampoco pero como les digo les pido que si ustedes saben los nombres de algunas de estas hermosas ayúdenos déjenos aquí abajo en los comentarios que cual planta si ustedes la tienen y saben el nombre háganos el favor vean estas dos están preciosas y luego tengo esta super boom que yo ya la tengo o super bam yo ya la tengo pero cuando yo las veo las compro porque me gustan mucho y vean allí traen unos bebitos acuérdense que se las mostré en el se las mostré en el tour allí salió ella y pues yo la compré luego está esta vean esta que bonita también me gusta mucho su color este yo ya lo tengo y si no me equivoco puedo estar equivocada no sé ya ven que todas las suculentas aparecen si no me equivoco este es un pachipito les digo puede ser que no pero está precioso y vean allí trae masijuelitos super lindo les digo muchas de las plantitas que tienen allí pues no algunas no tienen nombre otras muy raras las que sí y después enseguida yo agarré este amiguitas este yo ya lo tengo amiguitas pero quiero hacer un arreglo y le quiero poner le quiero poner este le puedo le voy le quiero agregar esta hermosura y yo creo que lo voy a poner aquí en esta maceta vean que bonitos estos me encantan para los arreglos y yo noto amiguitas que este este senesio crece muy bonito cuando lo pones en arreglos yo noto eso que le gusta estar en en arreglos y se pone bien bonito bien bien hermoso y luego enseguida están estas amiguitas que tampoco es el nombre si ustedes saben el nombre pues ayúdenos con el nombre amigas vean que bonitas y como les digo por ejemplo vean estas la puedes cortar amiguitas la puedes cortar y dejar secar el espejito y luego de aquí te haces de más así es como yo lo hago y así es como te puedes hacer de muchas muchas suculentas así que yo creo esta yo la voy a estar cortando y voy a dejar que pues me dé más bebitos vean como tienen como espacio esas hojitas se salen las sacas y las propagas y pues el tallo te va a dar muchos más fijuelitos super 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 hermosa y luego enseguida amiguitas tenemos esta belleza parece que ella va a florecer amigas no sé si si es otra roseta es muy temprano para para darse cuenta si es un una una varita floral o es otra roseta pero vean que bonita y esta si trae nombre esta es una echeveria misty lilac echeveria misty lilac y vean me encantó me encantó esta hermosura les digo yo trato trato a veces de 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 encontrar plantitas que pues que yo no tengo o de repente también este me gusta agarrar las de las que yo ya tengo porque me encanta me encanta tener plantitas de las mismas en la misma maceta me encanta eso amiguitas vean que hermosa y pues si amiguitas y les digo vean esta me va a florecer que bonitas preciosa preciosa y yo creo que voy a ir agarrar otro amiguitas porque les digo les quiero hacer este voy a hacer este arreglo aquí en esta maceta pero también quiero hacer un arreglo en una canasta todavía no tengo la canasta tengo que ir a buscar la canasta y en la canasta también quiero poner de estos porque les digo me encantan como se ven en los arreglos muy hermosos y pues la super fam amiguitas yo ya tengo me encantan las estoy plantando juntitas amiguitas porque me encanta quiero una maceta así bien bien full de ellas y pues las estoy propagando por hojita también y les cuento que se me están dando súper súper bien y luego tengo esta hermosura amiguitas les cuento que también este lo tuve que trasplantar este venía estos venían en una macetita así amiguitas y compré tres macetitas de esas y les cuento que yo ya lo tenía solamente tenía estas chiquititas que están aquí no sé si las alcanzan a ver vean estas chiquititas estas que están como amarillitas porque yo ya las tenía en el sol pero agarré más vean agarré tres macetitas así chiquitas y aquí las planté juntitas porque esta me encanta se me hace tan bonita es chiquita y es hermosa y pues esta es una un sedum amiguitas es un sedum sedum little jeans que le dicen si sedum little jeans pero me encanta me encanta me encanta así que les digo lo trasplanté y pues poco a poco lo voy a ir acostumbrando al sol porque estos otros ya estaban acostumbrados pero estos no así que poco a poquito allí lo vamos a ir acostumbrando al sol y pues aquí lo pusimos en esta maceta muy mona muy hermosa de este hermoso color que me le va muy bien a este sedum little jeans vean que bonita y pues así la vamos a ir propagando amiguitas porque ellas crecen como en comunidad como en colonia y te dan muchas muchas rosetas y así yo la voy a ir propagando porque quiero muchas muchas más de esas hermosuras y pues luego después amiguitas agarre esta esta hermosura que yo ya tengo de ellas pero yo quería una grande y vean nos va a florecer y pues está preciosa preciosa vean que bonita me encantó esta es una hecheveria gaboides y que también pues ya la estoy acostumbrando al sol todas estas plantitas amiguitas las estoy como aclamatizando las estoy acostumbrando a tenerlas en el sol porque yo tengo todas mis suculentas en la interperie yo no les tengo semisombra ni nada de eso o sea que no las cubro con con la malla semisombra que les digo no las tengo así yo las acostumbro al sol completo todo el día para que estén hermosas y después estuve comprando este que tampoco no sé su nombre por allí lo he estado buscando pero no he tenido suerte pero vean que bonito y es hermoso que también lo trasplanté amiguitas porque también venía muy muy húmedo y yo lo planté en sustrato seco y pues también yo lo quería tener en mi mezcla de sustrato como a todas mis plantitas y si se dan cuenta estos 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 yo los corté vean aquí están los cortes porque lo voy a propagar bastante porque así lo voy a ir propagando y lo voy a ir cambiando a maceta más ancha más grande porque este crece crece bastante y se reproduce muy fácil así por esquejito vean muy bonito este este es pequeñito vean sus hojitas es como mini como un mini sedum pero no estoy muy segura si es un sedum o es otra plantita si ustedes lo conocen pues como les digo ayúdenme con los nombres aquí abajo déjenme sus comentarios como siempre yo sé que todas ustedes siempre comentan muchas gracias me encanta leer sus comentarios me encanta me encanta saber también de sus plantas y pues saber estar en contacto con ustedes y dicho eso corazones pues también los invitamos allá por instagram y por por facebook yo allá en instagram les comparto fotos de todas mis plantitas que yo voy comprando que o plantitas fotos de mis plantitas pues que están hermosas y yo quiero compartirlas con ustedes así que los invitamos por allá para que nos visiten y pues para que vean todas esas hermosas plantas que nos gusta deleitarnos a nosotros los amantes de las plantas y dicho todo eso y pues hoy es domingo amiguitas y y es el día de las madres y como ya les mencioné les mando muchos muchos besos a todas las mamacitas lindas hermosas las amamos las queremos las sin una madre si no tenemos nuestras madres no somos nada así que consientan sus mamitas sus abuelitas todas sus tías sus hermanas a todas a todas las que son madres yo personalmente les mando un abrazote súper súper apretadote y muchos besitos y les mando muchas muchas bendiciones que Dios me la derrame de bendiciones todas ustedes así que muchísimas gracias espero hayan disfrutado de este regalito que mi esposito me dio yo a mi esposito le agradecí de todo corazón enormemente que me hizo este hermoso regalo que más podemos pedir nosotras las amantes de las plantas así que a él lo quiero lo amo y muchísimas gracias a ustedes Diosito me las bendiga y espero hayan disfrutado de este hermoso video pues bueno mis amorcitos lindos terminó este hermoso video espero les haya gustado las invitamos a que se suscriban a que se suscriban perdón las invitamos a que nos regalen un like si son grandes amantes de las plantas así como su amiguita Sammy también las invitamos por Instagram también por nuestro grupito Corazoncito Verde allá las espero por allá estamos súper súper activos así que Diosito me las bendiga y nos vemos en el próximo video chau chau